Hola, ¿tienes diabetes? ¿O vives con una persona diagnosticada con diabetes? Soy la nutricionista de la línea 113 y hoy te aconsejaremos qué alimentos consumir si tienes diabetes. En el desayuno incluye una taza de avena, un pan integral con aceitunas, un huevo zancochado y una fruta entera o picada. En tu almuerzo y cena, en la cuarta parte del plato, prefieres incluir cereales integrales como quinoa, arroz integral, trigo o tubérculos como camote, yuca y menesto. En la otra cuarta parte del plato incluye alimentos proteicos como pollo, pescado, pavo o huevo. Y en la media parte del plato debe contener verduras de diferentes colores. Y acompaña tu almuerzo y cena con agua pura o refrescos naturales sin azúcar. Llama gratis a la línea 113, opción 3. Mi nutricionista te orientará a IERA para la mejora de tus hábitos alimentarios y estilo de vida. En la línea 113 atendemos las 24 horas del día todo el año a nivel nacional. También puedes comunicarte por WhatsApp o Telegram.